¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Cristian, esto es casual y variado. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre las bocinas Kaiser que compré, de hecho ya había un video, no sé si ya lo vieron. También sobre los equipos Master que tengo. Y pues bueno, voy a tener un evento, es un evento privado, y les voy a enseñar en un momento cómo quedó todo. Antes le mando un saludo a Oscar Martínez, que me escribió el otro día platicándome justo sobre las bocinas, sobre los baffles Kaiser y sobre los equipos de sonido Master. Pues un saludo amigo y te voy a enseñar cómo quedó todo para mi evento. El problema que estoy teniendo ahorita es que no me caben todas las cosas. Tengo estos cubos padrísimos que pues brillan, tienen su control y puede cambiar la luz. El problema es que ocupan mucho espacio. Probablemente nada más me voy a llevar este uno y pues ni modo. Como pueden ver tengo un relajo aquí, pero estoy metiendo orden. Compré velcro para hacer justamente eso. Tener todos los cables bien amarrados y ordenados. Este velcro lo compré en Home Depot y obviamente depende del tamaño, pues el costo. El más grande que encontré fueron 9 metros y costaban alrededor de 250 pesos, más o menos según lo que recuerdo. ¿Qué onda amigos? Ahora sí estoy bañado, ya huelo bien. De todas maneras al rato voy a apestar un poquito otra vez porque tengo que cargar todas estas cosas. Viene todo lleno, ni hablar. Vamos a ver qué tal nos va esta noche y les voy a enseñar todo aquí en Casual y Variado. Está saliendo en las fotos de YouTube. Ah, no importa. Para que salude los videos de YouTube, señora. Bueno amigos, ahí está el KSR y los Master. Son de 10 pulgadas. Satélites. Los KSR que también hacen paro. Bueno amigos, siempre trato un poquito de llevar el orden de los cables, pero tengo un mundo de cables, vean. Es demasiado. Bueno amigos, ya más o menos nos quedó todo. Este es un cablerío impresionante el que tengo aquí, lo pueden ver. Aquí abajo. Es un desmadre, pues el punto es que se vea más o menos decente. Y déjenme enseñarles por acá. Una de las KSR. La otra la puse del otro lado. Y pues bueno. A ver cómo se pone la fiesta. La otra la puse. La otra la puse. Y ya no está gustando el mundo. Estamos de un novio. Y cuando yo te vi. Te vi, te vi, te vi. Me enamoré de inmediato. Eso fue el relato. La verdad que estás aquí. Aquí, aquí. Venga, ¿cómo estás, güey? Aguas con eso, aguas con eso. ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué rola quieres? ¿Qué rola quieres? Estaré de caba. ¿Cuál? Estaré de caba. ¡Estaré de caba! Perfecto, ahora te la pongo. ¡Chequen esto! ¡Ay, güey! Es lo bueno, a esta hora puedo poner lo que quiera. Es que ya no hay nadie, entonces me toca recoger a esta hora, pero es muy buena la fiesta. Pues bueno, amigos, son las 7 de la mañana. Me estoy muriendo de sueño y de cansancio, en verdad. Y lo peor es que todavía tengo que llegar a mi casa a sacar todas las cosas. A lo mejor hoy me duermo primero un rato y ya después saco las cosas. Muy cansado. Nada más les recuerdo que no confían en los micrófonos chafas de Stenen. Necesitaban un micrófono de Stenen. Estaba nuevo, falló, no sirvió. Y pues tenía unos micrófonos profesionales, pero no me quería llevar todo. Porque a fin de cuentas, las fiestas en donde hay muchos jóvenes, digámoslo así, que se emborrachan, pues es un peligro porque les pueden descomponer los equipos. Y afortunadamente en este evento no me descompusieron nada. Y todo bien. Les recuerdo que también deben de comenzar primero con la música no tan fuerte. O sea, bájenle. Porque siempre van a llegar después y les van a decir, oye, es que quiero que me pongas una rola de reggaetón. Pero súbele, ¿no? Y hay muchas veces que le quieren subir y subir. Y llega un punto en el que ya está tan alto el volumen que revientan las bocinas. Por eso tienen un foquito rojo atrás, como un clip que comienza a encender en rojo. Si sucede eso, pues bájenle tantito porque, pues sí, se puede descomponer el equipo. Más bien se revientan y ya dejan de escucharse bien. Pues bueno, yo soy Cristian. Esto fue Casual y Variado. Recuerden activar la campanita. Suscribirse primero. Activan la campanita para que reciban todas mis notificaciones. Mi página es youtube.com diagonal oficial con doble F. Fru Robot. Y pues bueno, en sí este canal se llama Casual y Variado. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.